Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención, Ariela y Pati, a este tema porque al parecer se le pone fin a la crisis que hay en Ondutel, que se venía dando protesta por el funcionamiento de dos partes de sindicatos de Ondutel y ya las autoridades están emitiendo una circular luego de conocer una decisión por parte de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo. Vamos a dar lectura a esta circular que ya estará trascendiendo, que dan a conocer desde Ondutel y quedaron pendientes de en horas de la tarde emitir un comunicado sobre la situación de los sindicatos de Ondutel. Está un poco no legible, pero vamos a dar lectura a esta circular para todo el personal. Dice de parte del licenciado Armando Mejía Torres, dirección de Talento Humano. Asunto la notificación, fecha 12 de abril. Hoy es el 12 de abril, ¿verdad? 12 de abril. Con instrucciones de la máxima autoridad de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, se informa a todo el personal a nivel nacional que a partir de hoy, 12 de abril del año 2023, ha sido separado de sus cargos como empleados de esta empresa. Los señores siguientes. Mucha atención a este informe especial. Écar Omar Morales Álvarez. Álvarez.